Chaka Melde la boca buena en tu cuero Que se despila de dedo cuando ella se duerme en el lugar Ey, ja, me acostumbré a dinero, los bucos Ustedes se quedan atrás por bruto, ey, ja Tu jeba quiere maña, le cupo Ella está clara que hoy lo da gusto Y yo no te dé luto, trégame los paquetes 70 en la cadena, nunca falta de billetes Estoy como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que al final Que quiere correr en piscina La tengo mala pa' ocupar la medicina Tremendo c***o parecen dos gelatinas Y yo se lo toco como si fueran dos cantinas Cero c***o malo, dije que se cotiza Te dejo lo yo grande si te fue una convisa Bajaste de esas nubes, manito, aterriza La puya que tú tiras, a mí lo que me causa es risa Aprende a c***o, ven, que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me busco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto Lo mío por segundo, no lo quiero un minuto Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Es una plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Es una plapa en la shorty de revista Ey, aquí somos calles, cuida como te inventas Gasto en zapatillas lo que tú pagas de renta Damos melanteo con música violenta Que si somos de calles, compruébalo y invento Si tu vlog estás prendido, lo dejo Miami Heat No me hablen de dinero, de contarlo, me aburrí Lo quitao cuando estaba, mil delitos cometí Yo no tengo contrincantes, ya no hay que discutir Me dilato para que yo sola para de él de su mujer y de su jefe Y esto va atrás del Dalas Yo lo que quiero es el F Lo envidioso a mí me ama, mientras me hablan, más me crece Si no hay otro como yo, cojo los chiles y no te estresa Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y es una plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y es una plapa en la shorty de revista Ay, me acostumbré a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por Ustedes se quedan atrás por Punga los fuletes Punga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Bitch Chuck Cetre Ey De República Dominicana pa' Argentina De Argentina pa' Nueva York De Nueva York pa' Bizarra Bizarra Chuck Bitch My word